Contentos de visitar el Hospital de Puerto Rico, agradecidos a las autoridades, a quienes felicitamos, felicitamos por sumarse en la iniciativa de ser uno de los nodos de la red de telesalud, que hoy cuenta con más de 500 establecimientos públicos en todo el país. La telesalud es la posibilidad de que profesionales estén en contacto, más allá de las distancias y las brechas que existen en nuestro país. El Hospital de Puerto Rico, a través de la referente provincial Betina Petrella, fue seleccionado para una prueba de piloto, para atender a pacientes con problemáticas del corazón, telecardiología. En este proyecto se van a poner en contacto Centro de Atención Primaria con el Hospital de Puerto Rico y van a conversar entre profesionales por pacientes con problemas cardiológicos, específicamente precordial, dolor de pecho. ¿Hace cuánto tiempo está implementado este sistema? Telesalud está implementado telemedicina desde finales del 2016 y ahora estamos desarrollando una nueva plataforma, que es una plataforma donde las consultas quedan identificadas, registradas, se puede hacer una trazabilidad, que significa conocer qué le pasó al paciente a través de la consulta, cómo fueron creciendo las consultas, cómo se cierran, cómo se evalúan. Permite que uno pueda alojar información, documentos, subir imágenes. Es una plataforma segura con privacidad de la información para el paciente. Interopera significa que dialoga con otros sistemas de información en salud. Estamos muy entusiasmados de estar acá en el Hospital de Puerto Rico. Nuevamente agradecer a las autoridades y a todo el equipo médico profesional que nos recibió. ¿Incluye esto la posibilidad, dice usted, un poco de capacitación, de formación, tiene que ver con lo teórico, con lo práctico? ¿Y en ese marco la posibilidad, por ejemplo, de que se han transmitido imágenes en caso de alguna intervención específica en vivo? Muy interesante la pregunta, porque en realidad lo teórico se tiene que anclar a las necesidades y a lo práctico, porque si no queda en un aspecto solamente educativo y lo interesante es que tenga un impacto en la salud de la gente, en lo real y en lo cotidiano. Así que esta plataforma intenta dar respuestas incluso dentro de las 48, 72 horas que se instala la problemática de salud. Educación, mientras se asiste, se educa también. Y en cuanto a prácticas, esto pone en comunicación a los profesionales del equipo de salud, no al paciente con el profesional, eso es importante. Esto va a ser como un diálogo, un apoyo a la toma de decisión entre los equipos de salud. Bueno, fundamentalmente estamos felices de poder contar con la posibilidad de que nos visiten del Ministerio de Salud de la Nación hoy y de la provincia para poner en marcha este protocolo de trabajo de Telecardio Salud. Y hemos sido seleccionados justamente por el recurso humano altamente calificado que tiene el Hospital de Puerto Rico, especialmente la figura del doctor Julio Quiroz, que es el motor aquí en el hospital de este proyecto. Y también por la conectividad y toda la cuestión de internet que tenemos en el hospital ya instalada, y también por el recurso humano, como te comenté, altamente calificado y el compromiso institucional que tenemos con el mejoramiento de la calidad institucional y la calidad del servicio de salud que brindamos en el hospital. Estamos altamente comprometidos y sobre todo felices de tener esta visita hoy y de poder ser partícipes y ser los primeros elegidos en el interior de la provincia en hacer este trabajo en este tema.